Tocando y tocando, ábreme la puerta, me traigo barato, ábreme la puerta. Realizamos un concierto en homenaje al Pacífico colombiano, en homenaje a personas que nos han ayudado, como Miguel Rodríguez y también al maestro Guadalajó, que lastimosamente falleció. En este concierto pudieron observar un ensamble llamado Chonta Brava, que es el resultado del semillero del Pacífico musical que hemos adelantado acá. Quiere que la tocan, quiere que la tengo a mí. Quiero invitarlos a que sean parte de esta campaña Quiero Estudiar Pacífico, que trata de que todos los estudiantes, mejores estudiantes del litoral de la Universidad de Los Andes. Nosotros podemos ser parte de ese cambio, donando, y que seamos nosotros los que transformemos el litoral junto con ellos. Querer que el pacífico venga aquí a la universidad, que conozcan las carreras que ofrecen y de pronto puedan ayudar también a su región.